Aplausos Y la gente que está adolescente Para buscar y la tienen ayuda Para ponerse Comercio Están buscando Estamos buscando Porque nosotros tenemos deseos Sin faltar el calento Entonces vamos a tener que asistir muy alejados Y cuando hay una ayuda Para todos los extranjeros Es que tengo una organización me sigues y ya yo te voy a meter mi grupo, te voy a meter en venta, si quieres que más se mueva si quieres más, hacemos un grupo, metemos ama, vamos metiendo no, no, mira, mira, ahí yo te voy a meter, si, si, me di cuenta yo vivo en el cercado, en el cercado vivo yo cercao, 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 cercao de Lima nosotros otro de la línea de partidos de la Quintana Nacional es una excepción de la gente y el gasto de dinero es más tarde, pero es más específico, es más tarde sí No, ya ellos contactaron y ni a ellos, podemos ir a la gente, entonces yo digo, mire, tengo que ir a la gente, pero con ellos hay que negociar, pero me abrazaron con los mismos profesores, ¿qué pasa? Gracias. Estuvimos con los atletas, nos llevaron atrás, los que ganaron aquí en el Mundial, me estaban haciendo homenaje a ellos, ah sí, sí, me vi que estaba callitana, sí, sí, ya vi, ya vi. Ahí estaba mi grupo, para ir los llevé yo, el profesor estaba hasta clavado, yo le dije yo me quedo. ¿Me llevé 25 de... sí, el chorrito? Sí, el chorrito. Bueno, ahí estaba el camisla. Ahí va, ahí va, ahí va, creo que viste el de atrás que viene. Sí, el último, ¿qué? Viste, y así, sucesivamente, yo ya empecé a buscarles, ¿qué creen su que? Porque tengo una organización de un grupo. ¿Dios mío? No, 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 vamos a unirnos, yo lo que quiero es unir cuentas porque se ve, él practica acá todo el tiempo, está evidente. Vea, acá estuvo con la UGEL. Estaba molesto. Ahí está. Estaba molesto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, ve, acá le dan aquí. Es el profesor. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa, Mariana? ¿La cruzada sí ya no sabe dónde está, Juan? No, mamá. ¡Venga, Mariana! ¡Dale, Mariana, dale! ¡Dale, Mariana, defensa, Mariana! ¡Defensa, Mariana! ¡Defensa! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo voy peleando para que gane Ay, ya, la mía Va con nosotros ¿Queda el tercero? ¿Cómo estás? ¿Queda feliz? ¿Qué le hice yo?